Ya podemos poner a prueba nuestro programa. Si lo lanzo, vamos a coger el juego de pruebas, 25.000. La situación, 1. El número de hijos, 1. Y ahora tú dices, no has probado nada. Sí, yo puedo coger y decirle cuánto es la exención. Y la exención tiene que ser 15.947. Está funcionando. ¿Vale? Y si le digo que lo vuelva a ejecutar, y ahora le meto que el sueldo es 50.000, y la situación es 1 y número de hijos es 0. Es decir, la retención va a ser ninguna. Porque la situación solo es si tienes más de un hijo. Y si lo vuelvo a hacer y le digo 25.000 soltero con dos hijos, ¿cuál va a ser la exención? 17.100 es esta. Parece que funciona.